Sé que estoy perdido Cantándole al recuerdo mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito Demiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor y por tu adiós Sé que es un castigo Que me he desolvido Qué dolor, cuánto dolor siento yo Ando bien feo, bien loco Cantándole al recuerdo mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito Demiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito Música Música Ando bien feo, bien loco Cantándole al recuerdo mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito Demiéndome la vida perdido Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito Música 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 Música